de las siete de la noche, como todos los viernes tenemos una cita. Viernes, viernes, feliz porque nos están acompañando porque es fin de semana y porque estoy seguro que se van a aventar toda esta horita de toda la actividad de la universidad, que van a estar bien al pendiente de todos los comentarios, de todas las sugerencias que les hacemos aquí a través de las diferentes cápsulas, de las diferentes secciones y por supuesto de los especialistas que tenemos en entrevista y por supuesto que van a tener una opinión, entonces para eso hay vías de comunicación que siempre tenemos abiertas. Claro que sí, Omar, el teléfono para que se comuniquen con todos nosotros, 826-1346, el correo interactivo arroba uaclp.mx y en Facebook y en Twitter, tú Omar, que vives en esas redes sociales. No, yo casi, yo casi no me conecto a las redes sociales, entonces lo único que tienen que hacer es buscarnos ahí en el, pues en la página del buscador de cada una de estas redes sociales como programa interactivo, en el caso de Facebook, agregarnos como amigo, o si no, en el caso de Twitter, seguirnos y pues estar bien al pendiente de todos los avances que tenemos semana tras semana, por supuesto, aquí en su programa interactivo. Nosotros arrancamos de lleno con el programa el día de hoy y es que fuimos a platicar con el profesor e investigador de la Facultad de Física de aquí de la Universidad, Refugio Martínez, mejor conocido como Cuco o Flash y pues nos hizo una atenta invitación, ¿no? Así es, Omar, al decimoquinto concurso de experimentos, proyectos científicos e innovación tecnológica. ¿Qué te parece si vamos a checar la invitación que él nos hace a este concurso para que se animen y se inscriban? Me late, esto es interactivo, así es que ustedes ni se muevan porque esto apenas va a comenzar. Bueno, dentro de los proyectos educativos que vinculan cuestiones de investigación, docencia y divulgación, se encuentra pues la generación de o promoción de proyectos científicos a nivel educativo en los diferentes niveles a fin de interrelacionar estas tres áreas que son las áreas prioritarias y las funciones sustantivas de la universidad, por ejemplo, pero también del grueso de las instituciones educativas. Es una manera de vincular los diferentes sistemas educativos y coadyuvar en el desarrollo de la formación de los jóvenes estudiantes potosinos. En este sentido hay un proyecto que vincula estas tres áreas y que es los concursos de experimentos, proyectos científicos y de innovación tecnológica, que ahora en este año vamos a organizar por 15 ocasiones a fin de promover el que los estudiantes se involucren en proyectos científicos y colaboren de alguna manera en la solución de muchos aspectos educativos y de innovación que están presentes en el medio y que puedan contribuir a la sociedad desde edades tempranas, no necesariamente cuando ya culminen en alguna carrera. Ese es el propósito de el 15 concurso estatal de experimentos, proyectos científicos y de innovación tecnológica y que ahora se va a enmarcar en lo que se conoce como feria de las ciencias, Francisco Javier Estrada que se realiza en el mes de septiembre del 26 al 29 de septiembre. Y esta feria de las ciencias en su eje principal es este concurso, pero también tiene la idea de realizar otras actividades colaterales también hechas por profesionales ya de la investigación. Uno de ellos es las ciencias aidoespaciales, por ejemplo, que San Luis Potosí es la cuna de la experimentación espacial y ahora se retoman estos temas que tienen que ver con la construcción de propulsores como cohetes. Y en esta feria, por ejemplo, uno de los temas es justo esta cuestión de las ciencias aidoespaciales y también se va a presentar, digamos, los primeros cohetes construidos después de este movimiento fuerte que se tuvo en los 60 con Cabo Tuna. Se vuelve a retomar el asunto y en esta feria, bueno, se va a mostrar estos nuevos cohetes como parte de los procesos de innovación que requiere el país. Este concurso dirigido a los jóvenes tiene una gama sumamente amplia, va desde preescolar hasta licenciatura. Esto implica que en sus procesos de formación ordinarios, pues los alumnos a través de este concurso pretendemos que se vayan relacionando con las metodologías de la realización de experimentación científica, desde preescolar inclusive. Esto significa que este tipo de concursos coadyuva a la formación de los jóvenes a fomentar el trabajo en equipo, el pensar en problemas de su medio y cómo tratar de resolverlos con metodologías sistemáticas propias de la investigación científica. Y entonces, muchas preguntas que uno se hace que suceda a nuestro alrededor, que queremos controlar a través de aparatos nuestro medio, pues lo podemos hacer a todos los niveles. Los niños lo pueden hacer. Sí, bueno, los niños, los jóvenes son científicos por naturaleza. Desde el momento en que se preguntan qué está sucediendo a su alrededor, o tratar de explicar por qué suceden esas cosas, básicamente son científicos en potencia. Si esas preguntas, esas dudas, uno las puede canalizar, pues llevándolos a través de un camino donde el carácter inquisitivo no se deje de lado, se realice con ciertas metodologías sistemáticas, etc., pues prácticamente los estamos encaminando en un escenario científico, que es el que usan los profesionales que se dedican a la investigación científica, claro, puestos a ese nivel, y prácticamente se les está formando a través de una educación científica como una forma de vida. O sea, la ciencia como forma de vida. Nosotros en la calle, pues hacemos eso, nos preguntamos muchas cosas y tratamos de dar solución consultando en fuentes o llegando a las propias conclusiones por nuestro propio camino, ¿no? Es tener a la ciencia como una forma de vida. Por eso nuestras áreas en este concurso van desde las ciencias sociales, estrictamente ciencias sociales, cuestiones de divulgación de la ciencia también están involucrada, el manejo de medios también, y proyectos netamente científicos, ¿no?, digamos de la ciencia pura y ciencia aplicada. Estamos invitando a los jóvenes estudiantes de los diferentes niveles, desde preescolar hasta licenciatura, a que presenten sus propuestas de trabajo en estos proyectos de experimentos, proyectos científicos y de innovación tecnológica, y que los vayan ya proponiendo y tratar de ligarse con científicos profesionales que los puedan ir asesorando en la realización de estos proyectos, al igual que profesores. Entonces, pueden formar sus equipos de uno a tres alumnos y hasta dos asesores, y estos equipos puedan participar en esta feria de las ciencias Francisco Javier Estrada, realizarse del 26 al 29 de septiembre, y las inscripciones ya están prácticamente abiertas. La página oficial es un poco larga, pero la vamos a decir rápidamente es galia.fc.uslp.mx, diagonal museo, ahí está toda la información de esta feria y de las características que tienen, deben de tener los proyectos y los procesos de inscripción, y lo pueden realizar desde este momento hasta el mes de septiembre. En comunicación y divulgación, la universidad mantiene una posición a través de medios electrónicos e impresos, tanto externos como institucionales. Radio Universidad de San Luis Potosí cumplió 73 años en la amplitud modulada y 19 en frecuencia modulada. La revista Universitarios Potosinos divulga el quehacer de académicos y científicos. Este año incluyó en sus páginas más de 200 artículos, secciones informativas con diversas temáticas. La página web de la universidad, a través de sus espacios, informa oportunamente de los eventos institucionales y el boletín electrónico logra sus propósitos cada semana. Los programas que se producen como revista universitaria para televisión, interactivo y horizontes culturales dan cuenta de las actividades artísticas y culturales que se desarrollan en los diferentes espacios universitarios. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Informe 2010-2011. Licenciado Mario García Valdés. Pues acabamos de checar esta entrevista que tuvimos con Cuco Martínez, profesor e investigador del Instituto de Física de aquí de nuestra universidad y en la cual pues nos hace extensiva la invitación a este décimo quinto concurso estatal de experimentos, proyectos científicos e innovación tecnológica. Un aplauso para ti más. En verdad me siento orgulloso de ti porque los datos que a mí se me olvidan. Aquí estamos, aquí estamos en interactivo y lo seguimos recordando. Si tienen alguna duda, háblenos y... Y aquí la producción tiene todos los datos completos. Y además, recuerden que estuvo apareciendo ahí abajito de la entrevista un banner. Si no, pues échenos una llamadita y con gusto les aclaramos todas las dudas que tengan en torno a este concurso, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Sobre todo para la universidad, pero nosotros continuamos con más aquí en interactivo. Y, Monse, ¿qué tenemos? Nos fuimos a la Facultad de Estomatología. Omar, déjame platicarte, a investigar qué es la ortopedia funcional y a preguntarles a todos ellos que nos den una explicación más lógica porque a lo mejor y nosotros no entendemos qué es la ortopedia funcional y ellos nos explican qué te parece y vamos a ver qué nos dicen ahí en la Facultad de Estomatología y regresamos. Me late, vamos a checarla y ahorita regresamos. Estoy aquí porque una profesora que admiro mucho, que es la profesora Margarita Pons, estuvimos años trabajando, investigando, me invitó para auxiliarla en la coordinación de este curso que es de ortopedia funcional y, claro, no podía recusar. Estoy muy bien impresionada con la Facultad de San Luis Potosí. Es la tercera vez que yo vengo, las otras veces fue más rápido, de esta vez fue, yo creo que ya estamos a 11, 12 días trabajando intensamente, mañana, tarde, noche. Mira, tenemos disturbios que los dientes nos encajan bien, la llamada maloclusión y esta maloclusión es tratada de varias maneras, con aparatos fijos, con aparatos removibles y con aparatos ortopédicos mecánicos ortopédicos funcionales. Específicamente la ortopedia funcional es muy confundida con aparatos removibles, realmente sale de la boca, pero cuando entra en la boca cambia la relación de la mandíbula que es lo que se mueve con el maxila, que es la parte de los dientes de arriba. No es fijo, no es removible, por esto, porque cambia la postura. Y en Brasil, ortopedia funcional de los maxilares es especialidad, porque la odontopediatría antes era tratada con ortodoncia, las dos se enseñaban juntos y después la ortodoncia salió, porque se quedó con muchos conocimientos por adquirir, entonces tuvo que tener una cátedra solo para ella. Y la ortopedia, ahora, que estaba junto con la ortodoncia, se despegó en una otra especialidad para enseñanza, para que se tenga una enseñanza más detallada, de un asunto que es muy complejo. Hay más de 100 tipos de aparatos ortopédicos funcionales. El aparato ortopédico funcional, él es preventivo. Los niveles de prevención que existen a inferior, cuando ya existe el problema, existen otros niveles de prevención cuando todavía no existe el problema. Por ejemplo, en la odontopediatría, si tú tienes un niño que tiene una mordida cruzada para un lado, tú puedes corregir sin aparato. Y esto fue un producto que fue donado por la ortopédico funcional. Cuando sí es aparato, dependiendo de la edad que tú tienes, tú tienes niveles primarios, secundarios de una faja, etc. Pero en la ortopedia funcional, erradamente, se pensaba que era solo para niños, muy pequeñitos, máximo hasta 12 años. Pero esto viene de la historia, porque la ortodoncia trataba a partir de los 12. Hoy la ortodoncia trata antes de los 12 y la ortopedia trata incluso de adultos. ¿Qué define esto? Que los maxilares, cuando se cambia la postura, derecha, izquierda, levanta, baja, va para atrás, para adelante, lo que sea, de acuerdo con el problema, que este cambio de postura trae una respuesta del sistema. Y se puede encontrar más conveniencia, en algunos casos, para la ortodoncia fija, entonces aparatos que yo debería hacer en determinadas personas, yo mando para todos. Y hay los ortodoncistas que mandan para el ortopedista funcional. Es como el clínico general que trata de un niño y de un adulto. Pero hay cosas que tiene que mandar para un ortopediatra. Y hay cosas que el ortopediatra tiene que mandar por un clínico. Para eso tenemos muchas especialidades para aprender. No me olvide del público, por favor. Pero te digo una cosa, cuida de vuestros hijos más temprano posible. A medida que las cosas no se encuentran en armonía, hay manera de tratar. Y la boca es muy importante. No es porque soy profesional de odontología. Es tan importante cuanto cualquier otra parte de medicina. Pero la boca durante el crecimiento y después, durante la vida, es muy buena tenerla confortable, porque es una puerta de entrada de energía. Una puerta de entrada de energía que tiene que entrar por un sistema que es digestorio. Y empieza en la mastigación. Entonces, masticas, esófago, estómago, intestino. Todo esto hace parte de la salud. Y salud es posible hoy. Tanta recuperación, pero es mejor no dejar pasar. Respecto a los profesionales médicos, odontólogos, búscalos y durante la vida no dejes los problemas se agravar. Gracias. Las actividades de administración y gestión buscan impulsar el desarrollo de las acciones académicas. Hemos implementado un sistema institucional de calidad para la mejora de nuestros procesos, logrando la certificación ISO 9001-2008 en 33 procesos administrativos. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Informe 2010-2011. Licenciado Mario García Valdés. Omar, ya regresamos después de que nos explicaron qué es esto de la ortopedia funcional y la importancia que tienen la alineación de nuestros dientes para dar una buena mordida y podamos digerir muy bien la comida. Pero seguimos con más aquí en Interactivo. No se despeguen porque ¿con qué seguimos, Omar? Ya, tú ya lo anunciabas la semana pasada. Íbamos a tener una... Bueno, tuvimos una cápsula anterior que nos fuimos ahí de metichones a checar algunas de las clases y sobre todo en los talleres que se imparten en la Escuela de Ciencias de la Información en el aspecto de la restauración y la preservación de materiales impresos, libros, revistas, etcétera, que a lo mejor por su antigüedad es difícil que nosotros como personas comunes y corrientes podamos tener un cuidado adecuado. A lo mejor nosotros creemos que el uso continuo de nuestras revistas y todo, etcétera, no los daña, pero sin embargo, la misma grasa de nuestros dedos, los materiales contaminantes, el aire, la humedad, etcétera, todo esto lo daña y si son de gran valor histórico, pues qué mejor que estarse integrando o acercarse a la Escuela de Ciencias de la Información porque ellos tienen especialistas en esta restauración y ya la semana pasada tuvimos la primera parte que pudimos checar, que nos gustó mucho, que nos dejó con la boca abierta y ahorita los dejamos con esta segunda parte de esta cápsula en cuanto a la Escuela de Ciencias de la Información. Nosotros regresamos, esto es Interactivo, ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Afortunadamente ahorita las instituciones están dando cuenta del valor de sus documentos y bueno, ya empiezan a tomar conciencia de que sí se requiere quien esté ahí al pendiente de darle un buen tratamiento a sus documentos. Es una parte que todavía no teníamos muy explorada pero bueno, ya están saliendo los primeros conservadores de aquí de la licenciatura, de la carrera. Llámese archivólogo o bibliotecólogo, hay de aquí, aquí se preparen y ya salen con esa otra visión, también de tener los daños de los documentos, de preservarlos, alargar la longevidad de ellos, aparte de todo lo que aprenden. Estos son daños hechos por las termitas, son las llamadas galerías que hacen. Este y este son los problemas más grandes con los que nos encontramos dentro de los documentos antiguos. Esta es una cámara de fumigación que tenemos para hacer la fumigación de diferentes, con diferentes químicos para diferente tipo de documento. En este caso, Miguel va a ser quien va a colocar la pastilla. Trabajar con los fumigantes es algo especial debido a que todos son químicos, son gases, son cancerígenos, son altamente venenosos. Entonces lo que tenemos que saber es qué tipo de insecticida vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar unas pastillas de aluminio. si va a soltar un poco de dolor, entonces si quieres esto un poquito para acá para que se tome así, entonces va. El procedimiento es cerrar las válvulas. En la parte de arriba tenemos válvulas que se cierren para que no se salga el de este. Cerramos la válvula, la sellamos, sacamos la pastilla. Rápido. Estas pastillas reaccionan con el medio ambiente, es decir, si dejamos la botella empiezan a salir las llamaradas de ahí. Entonces se sella, se sella y empieza a oler algo. Si se sella en la cámara, se deja por un periodo de 24 a 72 horas dependiendo los insectos que vamos a fumigar y el tipo de material al que se le está aplicando la fumigación. Ahí está un video de ayer de la reacción, cómo salía el hombro de la botella. Es una bomba de tiempo si no sabemos aplicar las cantidades exactas. Es uno de los que manejamos. El procedimiento es dejar que la pastilla se active con el medio ambiente de la cámara. Se va a deshacer la pastilla cuando se deshace y ya quiere decir que ya surtió efecto. Después de eso sacamos los residuos, prendemos la bomba, abrimos las válvulas para que todo lo que está adentro del olor salga hacia la parte de afuera por un equipo que tenemos ahí en la parte de atrás con filtros que avienta todo el olor hacia afuera. Entonces esto es más que nada esperar 24 a 72 horas dependiendo del tamaño y el número de documentos que vamos a fumigar. Ese ya se queda ahí. Esto como se puede ver ya es un documento antiguo, también es parte de un periódico. Ya tiene bastante tiempo, ya está muy reseco, muy craquelado. Tiene algunos faltantes. Si en esta parte lo que hacemos es hacer un injerto, es decir, vamos a ponerle una reposición de papel en esos faltantes. El papel es lo más parecido al que vamos a trabajar. Siempre vamos a trabajar o buscar el papel lo más parecido. No podemos alterar la información. Por ética, como restauradores, es respetar el cuerpo del libro, el formato del libro, la integridad. No podemos alterar. Sin embargo, si el cliente lo pide, bueno, pues lo hacemos. Podemos sacar. Si hay otros libros, sacar la parte, una fotocopia de la parte que le falta de nosotros y ponerlo. Pero al final tenemos que hacer una ficha clínica que va anexado al documento pegado, donde se dice que tal hoja se sacó de tal lado, de tal lado, por lo tanto ya no es un documento original. Ya fue alterado. Entonces para nosotros lo principal es respetar los daños que trae el libro, el documento, el mapa, lo que se vaya a reparar y cualquier alteración que le hagamos tiene que ir documentada y pegada al documento. Nada de que se nos pueda caer o se nos pueda perder. Entonces ya una vez que tenemos el faltante y el documento, se hace lo que es un injerto, que es esta parte. Esta parte la va a trabajar ahorita Yolanda, ya casi archivóloga, conservadora, y entonces ya va a empezar a trabajarlo. Y vamos a ver cómo va a desprender el sobrante de ese injerto. Este es un proceso que debe de hacerse con mucho, mucho cuidado, debido a que si corta más con el bisturí puede llevarse el documento original. Lo del raspado es un proceso que se hace para que el papel que se está utilizando para realizar el injerto quede exactamente pegado con el otro, no por encima, no por abajo. Exactamente que empate el papel del injerto con el papel del documento. ¿Listo? Ok, bueno, aquí ya vimos el procedimiento. Al principio vimos que estaba el papel así del injerto, el pedazote. Aquí ya se hizo el rebaje del documento, ya empotraron, ya se alcanzamos a ver aquí la diferencia. Este fue el injerto que se hizo. Con esto lo que se pretende es que el daño no se siga corriendo a los lados ni que se vaya haciendo más grande. Con esto ya neutralizamos esa parte. Atrás trae papel japonés, encima se le pone el papel que va a ser el injerto, el que hace todo el sostenimiento del injerto es el papel japonés que es muy muy resistente. Igual los químicos no se compran aquí, son pegamentos que aquí mismo se hacen. Se hacen, se les lleva, o se les pone más bien unas gotas de formol. Aquí todos los materiales son preparados. Sí los compramos, pero nosotros hacemos ya lo que vienen siendo las mezclas, dependiendo si queremos que agarre fuerte el pegamento, que tenga ciertas características que no nos dañe el papel, debido a que los insectos, los carcomas, el piojo blanco, todo eso se alimenta del papel. Entonces, del pegamento, del papel, de las tintas. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de ponerle, en cuanto llega con nosotros, cualquier tipo de repelente según el material, para empezar a rechazar todo eso antes de empezarlo a trabajar. Bueno, por ley se pone siempre, el papel va por la parte superior, ¿sí? Y no se sacrifica porque el raspado lo que hace es, precisamente, que empate uno con el otro, ¿sí? Acá tenemos que rebajar a la mera orillita. Por la parte de atrás, el papel japonés es transparente, nos permite ver las letras, ¿sí? Ahora, no nada más esto se hace aquí, aquí se hacen las laminaciones encapsuladas, dependiendo, digamos que usted adquiere este material y dice que se lo, se lo laminamos o lo podemos laminar con este papel, que es el papel japonés, que le da resistencia, ¿sí? Y ya con el pegamento y todo, le quedaría así, se alcanzan a ver los textos, se alcanzan a ver las letras, no se pierda la información y se resguarda, es una, es una parte de lo que se hace aquí o bien, podemos hacerla con los, con, ¿cómo se llama esta aparatito? Bueno, son termos, son como láminas, ¿sí? Se ponen las láminas de milar, que es un acetato libre de ácido con ciertas características, se ponen las dos placas, se pone el documento y sale como si fuera una, una almicada de una credencial, pero sí, el documento tiene que ir protegido con las láminas de cierto tipo, dependiendo del papel, volvemos a lo mismo, aquí para nosotros el papel es como una persona, dependiendo del daño, es dependiendo la, la receta que le vamos a aplicar. Y también llevamos mucho lo que es la patología del libro, la patología de los documentos. Ya no, no alcanzan a ver todo lo que se lleva, pero aquí utilizamos, este, jeringas, inyecciones, agujas, bisturis, vendas, o sea, mucha cuestión de, para alcanzar a ver los 900 tipos de hongo que hay, cómo atacar cada uno, o sea, y los cursos que la escuela da cada mes cambian, aunque llevan el mismo título, hoy podemos restaurar esto, el otro mes podemos restaurar un mapa, el otro me desiste un cartón, unas fotos, o sea, va cambiando aunque el nombre es el mismo, el contenido es el que cambia. Sí es bastante, es muchísimo, es muy interesante, a mí me gusta bastante. Pues lo que acabamos de checar es esta segunda parte de la cápsula que ya les habíamos presentado la semana pasada, con respecto a la conservación, a la preservación y a la restauración de materiales impresos por parte de la Escuela de Ciencias de la Información y del taller que tienen en específico ahí en esa escuela para realizar este trabajo. Pero nosotros tenemos más en Interactivo, apenas vamos a la mitad de este programa y Monse, nos tienes más información, ¿o no? Interactivo toca de todo tipo de temas y en esta ocasión vamos a hablar del bullying. Interactivo preparó una cápsula acerca del bullying, qué es el bullying, quién sufre el bullying y cómo se podría solucionar este problema que es un problema social que ahorita está muy, muy fuerte. ¿Qué te parece si vamos a ver esta cápsula y regresamos rapidísimo? Me parece perfecto, vamos y volvemos. Si tu hijo cambia repentinamente de carácter, molesta o agrede a sus compañeros de clase o a sus hermanos. ¿Sabes que puede ser un joven con problema de bullying? Bullying, mejor conocido como acoso juvenil, es una actividad muy frecuente en escuelas y en los hogares donde hay dos o más hijos. Lo alarmante es que este fenómeno comienza desde edades muy tempranas y no se corrige. Te voy a contar más al respecto. La palabra bullying proviene del vocablo holandés boel, que significa amante, pero en un sentido peyorativo y despectivo, es decir, el hostigamiento de un joven a otro para someterlo. Este fenómeno, en su mayoría, se presenta en jóvenes de secundaria hasta preparatoria y no hace distinción de clases sociales ni diferencia de sexos, ya sea agresor o víctima, por lo regular los hombres son los que más lo llevan a cabo. Existen diferentes tipos de bullying. El sexual. La conducta se dirige a la víctima haciendo referencia a las partes íntimas de su cuerpo, lo que legalmente se conoce como acoso sexual. Por exclusión social. Esta es cuando se ignora, se aísla y se excluye a una persona. Bullying verbal. Al presentarse insultos y menosprecios en público o para poner en evidencia burlona a la víctima. El psicológico. Este se presenta de varias maneras. Por una persecución, por intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas o una conjunción de varias por parte del agresor. Bullying físico. Hay golpes, empujones o por lo general suele organizarse una pelea contra el acosado. Personales. Un joven que actúa de manera agresiva sufre de algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. Esta conducta es frecuente cuando es humillado constantemente por los adultos. El joven tiende a sentirse superior, ya sea porque cuando con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un joven con muy poca capacidad de responder a estas agresiones. Familiares. El adolescente puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo donde existen situaciones de divorcio, violencia intrafamiliar, falta de algún padre, abuso, humillación ejercida por los papás o hermanos mayores. Tal vez es un adolescente que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus actividades o por el contrario resulta un joven mimado en exceso. El bullying es frecuente cuando más grande es la escuela. Existe mayor riesgo por falta de control físico, vigilancia y respeto. De igual forma, por humillación, amenazas o a la exclusión entre el personal docente en los alumnos. Por otro lado, los nuevos modelos educativos a que son expuestos los jóvenes en donde la práctica de los valores es mínima o nula, así como la ausencia de límites y reglas de convivencia influyen gravemente para que este tipo de comportamiento se presente con mayor frecuencia. Hoy en día, el bullying sigue siendo un problema social y con los avances tecnológicos crece de una forma difícil de controlar y detectar. El acoso a través de internet, el ciberbullying, el cual se presenta especialmente en páginas web, blogs o a través de correos electrónicos, así como por otros medios electrónicos como pudiera ser el celular. Este problema es más grande de lo que parece ya que usualmente se ve como una práctica común que luego se les quitará a los jóvenes. Pero la acumulación de estas situaciones tienden a generar mayores grados de violencia cuando sean adultos. ¿Y cómo detecto si mi hijo es un agresor? Hay varias maneras. Te voy a dar algunos puntos con las que fácilmente puedes darte cuenta. El adolescente constantemente tiene actividades agresivas y amenazas sin motivo alguno contra otros jóvenes. Son provocativos ante cualquier situación. Para ellos, todo es motivo de burlar. Su forma de resolver conflictos es por medio de una agresión. No es empático, es decir, no es consciente del dolor que puede generar a los demás. Si alguna de estas actitudes la presenta alguno de tus hijos o alguien a quien tú conoces, es necesario que trates esta situación, ya que a largo plazo se pueden convertir en personas violentas o, en el peor de los casos, en delincuentes. Un adolescente que se siente frustrado porque se le dificulta la convivencia con los demás cree que ningún esfuerzo que realice para crear relaciones positivas con sus compañeros vale la pena. ¿Qué puedo hacer si mi hijo es un agresor? Debes acercarte a él y platicar. Relacionate más con los amigos de tu hijo y observa qué actividades realizan. Una vez que hayas creado un clima de comunicación y confianza con tu hijo, pregúntale el porqué de su conducta. Si comprobaste que tu hijo es un acosador, no ignores la situación porque seguramente se agravará. Jamás uses la violencia para reparar un problema. Violencia genera violencia. No culpes a los demás por la mala conducta de tu hijo. Nunca dejes de demostrarle amor, pero también debes hacerle saber que no permitirás conductas agresivas e intimidadoras. Deja muy claro además las medidas que se tomarán a causa de su comportamiento. A través de la comunicación con tu hijo podrás darte cuenta de sus gustos y aficiones. Canaliza su conducta agresiva por este lado. Si por ejemplo le gusta el fútbol, inscríbelo en un club deportivo. Si le gusta tocar algún instrumento, llévalo para que tome clases. Estimúlalo positivamente. Crea un ambiente en tu hogar donde se genere confianza para que así pueda manifestar sus insatisfacciones y frustraciones sin agredir. Enséñale y promuévele los buenos modales. Educa a tu hijo para que reconozca sus errores y aprenda a disculparse al dañar algo o alguien. Y finalmente elogia sus buenas acciones. Con estas sugerencias tu hijo puede llegar a superar esta conducta y es un proceso que tiene que mantenerse constante. Si tienes dudas o necesitas ayuda, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta con la Facultad de Psicología, quien con gusto te abre las puertas para prestar sus servicios. Si te quedaste con dudas o quieres saber si tu hijo es víctima de bullying, no te pierdas nuestro próximo programa. Es necesario reconocer el trabajo realizado por las organizaciones gremiales de profesores y de trabajadores administrativos, buscando siempre contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales de sus agremiados. En este marco, las comisiones designadas para el análisis y revisión salarial lograron acuerdos concretos en materia de remuneraciones. Como resultado de un esfuerzo conjunto de la institución y los sindicatos, se logró obtener un apoyo adicional del Gobierno del Estado, gracias a la sensibilidad del señor gobernador, doctor Fernando Toranzo Fernández. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informe 2010-2011, licenciado Mario García Valdés. Omar, ya regresamos después de checar la cápsula del bullying. Tema preocupante, muy, muy preocupante en todos los niveles. No está padre la violencia, de verdad, no. Yo me proclamo en contra. Totalmente en contra. En contra. No, y es que incluso ya hay autoridades en el nivel educativo que dan unas estadísticas, pues, alarmantes en cuanto a los niños que han sufrido o, sí, cuando han tenido que padecer este tipo de acoso escolar. Y sí es bueno, por ejemplo, mencionarlo y que temas, por ejemplo, de la universidad los estén abordando, porque hay especialistas, por ejemplo, en el ámbito de la psicología que ya lo están checando. Están viendo que es un fenómeno que ya existía, porque yo te podría decir que cuando yo estaba en la primaria o secundaria ya se veía este tipo de acoso, sobre todo en las mujeres. O sea, yo he de reconocer que en las mujeres era mucho más frecuente que en los hombres el ver cómo se agredían, cómo se... Pero hasta cierto punto todavía no se tipificaba como un delito, ¿no? O como algo en específico que estaba dañando y mermando la calidad educativa de los alumnos y ya nos dimos cuenta, tanto las autoridades como la gente que vivimos o que nos damos cuenta de este tipo de acoso, que está haciendo daño a nuestra sociedad. Sin embargo, yo creo que ya se están tomando cartas en el asunto y temas tan importantes y tan delicados a veces también es bueno tocarlo en programas como Interactivo, ¿no? Por eso Interactivo les trajo la información. Y si nos quieren seguir hablando... Ah, que nos den su opinión en todo ese tema, ¿no? Claro que sí, que nos den su opinión. Triple W para ver el programa, si no lo vieron hoy. Triple W punto YouTube punto com diagonal UACLP TV y también que nos llamen por teléfono, ahí les aparecen las líneas telefónicas y cómo comunicarse con nosotros para darnos opinión de este y de todos los temas que se toquen aquí. Así es. ¿Con qué continuamos, Marta? Nosotros seguimos con nuestro programa y ahora vamos a ver la sección de divulgación científica y en esta ocasión vamos a platicar un poquito de un tema que yo la verdad me reconozco como... Contaminación lumínica. Ajá, yo también sé. ¿Y cómo contaminas? Con la luz. Pero sin embargo existe. Y también de algunos problemas que tenemos con cuanto al uso de la energía lumínica y de que a veces utilizamos lámparas y desperdiciamos la luz. O sea, no sabemos enfocar esa energía, no sabemos utilizarla de manera correcta y repercute directamente en cuanto a la ecología y al gasto y al uso excesivo de energía y sobre todo a nuestros bolsillos. ¿Qué te parece, Montes? Y vamos a checar esta colaboración. Vamos. Y te regresamos. La luz constituye una fuente esencial para la vida. En nuestro sistema planetario la traslación y rotación de nuestro planeta originan las diferentes estaciones pero sobre todo la continua sucesión del día y la noche haciendo posible la vida a una multitud de organismos. La vida tanto del hombre como de plantas y animales genera ciclos en los que tanto la luz como la oscuridad son necesarios para sobrevivir. Con la luz el hombre desarrolla diversas actividades pero en la oscuridad percibe la magnitud de sus alcances. En la búsqueda de mayores satisfactores el hombre ha generado cambios sustanciales en el entorno afectando las diversas formas de vida existentes en ese espacio. De manera imperceptible la iluminación nocturna ha pasado a contaminar nuestro ambiente sobre todo en las grandes ciudades donde las estrellas solo se ven en documentales. La contaminación lumínica existe y cada día se está incrementando. Consiste precisamente en iluminar demasiado los ambientes tanto de trabajo como los ambientes en donde vivimos, las calles y todo eso. Y el problema principal es que no se ilumina en donde deberíamos iluminar. Entonces utilizamos una cantidad enorme de energía eléctrica que pensamos que nos va a servir para poder ver, por ejemplo, en las calles. Vemos muchas veces que hay muchísimas luminarias, sin embargo, no se ve nada. El hecho es que toda esa luz se está enviando a donde nadie la necesita y normalmente se envía hacia los lados o hacia arriba. El problema principal es que, por ejemplo, cuando nosotros iluminamos un parque y se ve muy bonito tal vez en la noche, el problema es que todos los animales que viven en el parque, por ejemplo las aves, pues ya no pueden vivir ahí de noche, ya no pueden descansar. Entonces tienen forzosamente que irse a lugares más oscuros. Pero cuando nosotros quitamos a las aves de los parques, lo que estamos haciendo automáticamente es incrementar el número de insectos, el número de plagas. ¿Por qué? Porque las aves son las que se comen las plagas o los insectos. No habiendo aves, pues obviamente se incrementa eso. Por otro lado, toda la luz que nosotros enviamos hacia los lados entra por las ventanas de las casas y hace que nosotros no podamos descansar porque los párpados que tenemos son transparentes, no son completamente opacos. Por lo tanto, si nosotros tenemos luz, la retina en el ojo recibe esa luz, la transforma en señales eléctricas que van al cerebro y el cerebro las va a estar interpretando como imágenes. Por lo tanto, tenemos toda esa sección del cerebro que sigue trabajando 24 horas al día y no nos permite descansar. Y al día siguiente, pues estamos histéricos y estresados y muchas veces se atribuye a otros factores que sí. La contaminación lumínica nos refiere a exceso de anuncios en lugares comerciales. Sin embargo, una lámpara mal colocada y el iluminar grandes áreas como parques y jardines provocan polución lumínica que puede verse a lo lejos en las grandes ciudades, evitándonos apreciar el cielo, las estrellas y la vía láctea. La conformación de nuestro universo es comprendida, no por ver las estrellas en el firmamento o un cometa surcando el cielo, sino a través de los documentales de National Geographic, History Channel y otros canales televisivos que divulgan la ciencia. Hay mucha gente en las grandes ciudades que ni siquiera sabe cómo es una estrella, cómo es el cielo estrellado. Hay estadísticas que se están llevando a cabo desde hace muchos años que en las grandes ciudades la gente ni siquiera sabe que podemos ver una parte de nuestra galaxia, la vía láctea. Esa franja luminosa como una nube que se ve en las noches, nadie la ha visto. El hecho de estudiar astronomía o estudiar el universo es precisamente para entender nuestra posición dentro del universo, de dónde venimos, de dónde salen todas las cosas que tenemos alrededor de nosotros. Al fin y al cabo estamos hechos de elementos químicos que son los mismos en todo el universo, pero nunca nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde salieron? Todo eso está en las estrellas. Las estrellas son las que fabrican a esos elementos químicos para que con el tiempo se puedan juntar y puedan crear un planeta como el nuestro, como muchos otros, y a partir de ahí pueda surgir la vida. Ahora solo podemos ver las estrellas en el campo, si no estamos cerca de un anuncio publicitario o de alguna luminaria de espectáculo. No hay que dejar a un lado que toda esta contaminación que estamos generando es un enorme desperdicio de energía. Entonces, cada watt de luz que enviamos hacia arriba no nos sirve para iluminar las calles, pero cuesta. Y quién lo paga, pues todos. Entonces, resulta de que la gran mayoría de las luminarias que hay actualmente son luminarias que envían entre un 30 y un 60% de luz hacia arriba. Quiere decir que ese porcentaje es dinero que estamos tirando a la basura. Pero alguien tiene que generar. Necesitamos construir entonces centrales eléctricas más grandes que trabajarán exclusivamente para el desperdicio. Pero la contaminación lumínica también contribuye a generar otro tipo de contaminación. Con el desperdicio de luz, cada vez requeriremos de generar más y más electricidad, afectando también nuestra economía. Ante esto, es necesario que actuemos tratando de evitar la contaminación lumínica a través de pasos tan sencillos como colocar las luces adecuadas para la percepción del ojo humano, en el lugar adecuado y cuidando la orientación de la lámpara dirigiendo la luz hacia el espacio preciso que se quiere iluminar. Estos sencillos pasos nos permitirán tener una buena luz en los espacios y momentos que se requiere. Todas las luminarias que tenemos actualmente que envían luz hacia los lados o hacia arriba es tan sencillo como recubrirlas y ese recubrimiento que sea con un espejo, por ejemplo, en la parte inferior, de tal manera que la luz viene reflejada hacia abajo y ya no se va hacia arriba. Entonces, eso sería la solución muy barata e inmediata. Un poquito más a corto plazo es cambiar la luminaria. La gran mayoría de las luminarias que tenemos en las calles normalmente emiten mucho en la parte ultravioleta o emiten mucho en la parte infrarroja y poquito en la parte visible. Pero es nada más ese poquito de la parte visible la que nos va a servir. Todo lo demás es desperdicio. Entonces, cambiar poco a poco esas luminarias y tener luminarias más eficientes. O sea, más eficientes en el sentido de que con menos potencia podemos obtener mucha más luz por el hecho de que estamos aprovechando las características de nuestro ojo. La contaminación lumínica forma parte de los problemas ambientales que el hombre ha generado, por lo que es necesario hacer un uso racional de la energía y de manera específica de la electricidad, obteniendo un beneficio económico, pero sobre todo haciendo frente a la responsabilidad que tenemos de cuidar la tierra, nuestro planeta. La actividad universitaria encuentra sustento en un adecuado marco normativo que garantiza la continuidad del rumbo institucional hacia la excelencia. El Honorable Consejo Directivo Universitario, máximo órgano de gobierno de la universidad, ha mantenido una política abierta y sensible para actualizar la normativa, generar nuevos ordenamientos jurídicos y garantizar la calidad de la educación que se imparte, sustentada en un marco de legalidad, encomienda que sea cumplido puntualmente. De ellos dan cuenta, en esta edición, la integración de ocho nuevos reglamentos y modificación sustantiva al Estatuto Orgánico. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Informe 2010-2011. Lic. Mario García Valdés. Estamos de regreso con ustedes aquí en Interactivo y esta cápsula que acaban de checar es precisamente la colaboración que tenemos con el área de divulgación científica de nuestra universidad y en la cual nos explicaron en qué consiste la contaminación lumínica y lo que a veces tendemos a hacer con nuestras lámparas, o sea que a veces las dejamos prendidas o las direccionamos mal o a lo mejor nada más las tenemos ahí como que de adorno y pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Una lámpara sí es de adorno, pero pues manténla apagada, ¿no? Se ve más bonita. Así es. Oye, Monsi, ¿con qué continuamos? Ya sigue la música, ya sigue la cultura. No puede faltar la música en Interactivo, Mar. No puede faltar. ¿Y qué crees? Que nos fuimos al Rafael Nieto a un concierto de música popular latina. El evento se llamó Coral Latinoamericano. ¿Qué te parece si vamos a ver de qué se trató más o menos este evento y regresamos? Me parece perfecto. Ahorita regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero porque tus manos trabajan con la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi amor, mi cumpleaños y todo. Y en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, somos mucho más que no. Ya regresamos después de ver este concierto. Un fragmento porque hay que recordarles que en Horizontes Culturales, los sábados en punto de las 8 de la noche, van a poder ver todo este concierto de música popular latina, coral latinoamericano. Ya lo pudimos ver en este fragmento. ¿Y qué te parece si ya no nos estamos? Yo dije, ¿con qué seguimos? Ya nos despedimos, sí, ya nos despedimos. Ya nos vamos, pero regresamos la próxima semana más. Yo estoy contenta porque regresamos la próxima semana. Yo también porque tengo muchos correos electrónicos y tengo varias llamadas que nos han hecho llegar aquí a la producción y en la cual nos hacen ver sus comentarios, sus opiniones. Sean pacientes, sean pacientes. Los correos electrónicos prometemos respondérselos personalmente. Ay, claro. Personalmente. Y sobre todo las peticiones, pues estarlas atendiendo. Ya hemos visto que hay varios eventos regresando de vacaciones. Ahorita yo sé que todos están bien relajaditos y bien a gustos ahí en su casa. Qué bueno. Cómo lo estoy. Qué bueno, pero recuerden que la próxima semana en punto de las 7 de la noche tienen una cita con nosotros aquí en Interactivo. Así es que Monse y yo nos despedimos. Ya nos vamos, pero regresamos la próxima. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!